De este chamaco le dejaron un encargo En el cartel que su padre dominaba Sus enemigos le temían y no era en vano Lo conocían por el apodo del tejano Con una escuadra en la mano partió a Teja Y en el camino se encontró con el mariachi Le dio trabajo, lo hizo su mano derecha Pero una entrega que falló, acabó con la mancuerna En 72 horas tendrás la más terrible y dolorosa de las muertes Música Pero la mafia ya no le dio ni una tregua Así que el Tony sin pensar empezó aquella gran guerra Veneno en el aire a la gente transformó En muertos vivientes que a los capos confundió Unieron sus fuerzas para sobrevivir No sirvió de nada, pues escrito estaba Que solo quedaba 72 horas para morir Que pinches perras Que pinches perras No sirvió de todo